La patrilla, la patrilla, la patrilla. Tiene de verde, correte un poquito. Gracias. ¡Chocorra! ¡Chocorra! ¡Uno, Chocorra! ¡Soyadora, vieja! ¡Vamos, soñadora, vieja! ¡Correte, chiquito! ¡Chiquito! ¡Correte! ¡Echo, perra! ¡Esos pendejos! ¡Esos pendejos! ¡No lo van a venir! ¡Vamos, pendejos! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos! ¡Vamos, le das sobrino! ¡Vamos, pendejos! ¡Parece, grifo! ¡Parece! ¡Vamos, pendejos! ¡Vamos, pendejos! Gracias, le va a presionar, se chocó a la montaña. ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, rita! ¡Vamos, soñadora vieja, no va! ¡Ah, burrita! ¡No, Franco, dale! ¡Ya! ¿Cómo no? ¡Sí! ¡Andá a gritar, andá! ¡Ya!